Hay una flor hermosa en el jardín Que planto Dios pa' que me diera amor Sus besos me brindaron su cariño Desde que estaba niño me quiso y me cuidó Me refiero a mi madrecita linda Que su nombre Florina le dijo esta canción Yo la miré trabajando de más Una mujer autaz, esa es mi mamá Luchó para sacarlos adelante No se dejó de nadie, siempre nos defendió El que me busca seguro me encuentra Y conmigo se enfrenta con los hijos todos los Roberto, Emilio y Rutilo Moisés y Guillermina Tus hijos con amor Dedican esta bella canción Hecha con mucho amor Y con el corazón Y a pesar de las carencias Nunca faltó en la mesa Un taco de frijol Con gusto, amor y con respeto Yo me quito el sombrero Una mujer de acero Mi padre me tocó Un lindo amor incondicional Muy puro de verdad Siempre con humildad Como una leona Cuidó a sus cachorros Y aunque estábamos morros Siempre nos protegió Su madre Petra Así fue como ella Fue mi abuela tan bella Su amor nos heredó Con humildad Siempre se dirigió Buen ejemplo nos dio Así mi madre nos crió Estamos orgullosos de tu vida Madrecita querida Gracias por existir No tengo palabras pa' agradecerte No te hiciste muy fuerte Tú eres lo mejor Y aunque andes lejos de mí No me olvido yo de ti En mi mente siempre está Soy tu hijo Moisés y te compuse Esta canción con cariño Con amor para ti Florina Cortés Carreño Mi madrecita hermosa Mi más bonita flor Agradecido Estoy yo contigo Gracias por tu cariño Que me diste desde niño Te llevo en mi corazón Por tu teléfono Por tu cariño Mi más bonita flor Estupendo 阿建